PRODUCCIONES PEGASO This is a cumbia loca. This is cumbia. ¡Gumbia! ¡Vámonos a ver! ¡Dices! ¡El Pino y el Choco! ¡El Inocente! ¡Peroz de San Sebastián! ¡Dices! ¡Vámonos a ver! ¡Gumbia! ¡Gumbia! ¡Esa es una cumbia loca! ¡Vámonos a ver! ¡Aida Alba! ¡En el mal sentido! ¡Oye que sabrosa cumbia! ¡Una cumbia loca! ¡Vámonos a ver! ¡Sonido a los soneris! ¡Sonido a la timba! ¡Vámonos con sabor! ¡Dices! ¡Vámonos con rinco! ¡Cumbia loca! ¡Llegaron los morelianos de Tepito! ¡Uno moreliano de Tepito! ¡Vamos, jueves! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Uno moreliano de Tepito! ¡Dices! ¡Una cumbia loca! ¡Vá! ¡Ven a la acordeón! ¡Ven a la acordeón! ¡Sabor! ¡Dices! ¡Vaya con sabor! ¡Oye que sabrosa cumbia! ¡Dices! ¡Vámonos con rinco! ¡Vámonos con rinco! ¡Esa noche musical! ¡Fanio 97! ¡Perreco! ¡Sibonet! ¡La clave! ¡Esa señoría de la paz! ¡Campos de fútbol! ¡Dices! ¡Vámonos con rinco! ¡Sabor! ¡Cumbia loca! ¡Cumbia loca! ¡Vienes 27 de enero! ¡Vámonos con rinco! ¡Vámonos con rinco! ¡Terreco! ¡Sibonet! ¡La clave! ¡Campos de fútbol! ¡Roy a la paz! ¡Oye ese acordeón! ¡Oye ese acordeón! ¡Ja! ¡Ja! ¡Sonido de la timba! ¡Sonido de los orales! ¡Vámonos con rinco! ¡El doctor Alfredo Márquez! ¡Alejandro Pérez Latimba! ¡Sabor! ¡Dice! ¡Dinastía Aguilar! ¡Cuánto y chancho de los rato! ¡Vamos a gozar! ¡Cumbia! ¡Venga los sabrosos! ¡Vámonos con rinco! ¡Qué bonita cumbia! ¡Una cumbia loca! ¡Sabor! ¡Oye! ¡Arriba! ¡Vámonos con rinco! ¡Vamos a gozar! ¡Dice! ¡Dice! ¡Oye ese acordeón! ¡Vámonos con rinco! ¡Vámonos con rinco! ¡Vengan los sabrosos! ¡Vengan los sabrosos! ¡Vengan los sabrosos! ¡Vámonos, sauros! ¡Sabor! ¡Dice! ¡Qué bonita cumbia!